Ok gente, el nuevo trailer de Shumatsu no alquiri, por alguna razón solo está en latino No como algo malo, sino como algo raro Es más, tengo que reconocer algo, la voz de Jack en latino está... Perfecta O sea, decir que es mejor que japonés, no, es perfecta La de Hércules, no, pero... O sea, me gusta, me gusta, no diría perfecta, pero me gusta mucho la de Hércules Pero la de, la de, la de Jack, la de Jack, escucha Excellent, ¿de qué color se tornará en el instante en el que muera? Guau, es perrrrrrrr Perfecta Perfecta la voz, que no sé quién coño es Me suena un poco su voz Sí que supongo que sea un acto famoso, latino Pero mega buenísima Y en sí, poco más, en sí no muestra mucho spoiler Vemos un poco más de la pelea de Raiden, ¿no? Poco spoiler, poco spoiler Vemos la pelea un poco de Raiden, lo de la sal Tampoco vemos nada de la pelea entre Jack y Heracles Ni siquiera las formas ya sabemos Hemos esto, ¿no? La parte de... La más después sería esta, el flashback de Hércules Creo Literal No La parte de Shiva Aquí Ya vemos que la animación no ha mejorado una mierda Por desgracia Y Buda No me gusta la voz de Buda en latino Todavía no me gusta la voz de Buda en latino Eh... Odin cabreado El ataque Pero no vemos la transformación El Buda Con... Ay, perdón El Shiva cuando se pone verde el otro Y el último fragmento Vemos el spoiler que aún no han hecho, menos mal Que es cuando Brunhilda se cabrea, ¿no? Cuando Girdle dice Ay, Brunhilda, no sientes nada Que espero que hagan bien esa escena Porque la escena esta Que no voy a espolear De Brunhilda Después de la pelea de Jack contra Heracles Como no hagan bien esa escena Posiblemente sea la escena más Ay, tampoco puedo decir que es No puedo decir si es Ay... Bueno, la escena de Brunhilda después de esa pelea Es... De las mejores escenas De todo Shumatsu en global Y ahí pude decir Tal cual, pude decirlo La pelea de Adán La muerte de... De Lubu La victoria de Sasaki, ¿vale? Pues esta escena de Brunhilda Justo después de la pelea de Heracles Contra... A Jack Eh... Uf Ay, no puedo ni decir Qué sensación te da, tío Qué puta rapa Porque es spoiler Me cago en... Me cayó Dale a like Adiós Okay... E... мне cago en... Oye...